Hola, soy Laura Artí, jugadora Atlético de Madrid Féminas y estamos aquí en la Terminal 2, esperando al avión para irnos a jugar a Mallorca mañana. Tenemos el partido contra el Collorense y es un partido muy importante porque tenemos que empezar a remontar resultados y a ganar ya, como sea, todo lo que nos queda de liga. Así que yo veo el equipo muy motivado y tenemos que ganar sí o sí. Seguirnos desde la página web y estar con nosotros para darnos mucha más fuerza.